Opulencia, historia, glamour de primavera. El Principado de Mónaco, presente y pasado del deporte motor, es una de las perlas de la Costa Azul. Desde hace 700 años, su historia está asociada con la administración de la familia Grimaldi. Ubicada al sur de los Alpes y a orillas del mar Mediterráneo, Mónaco, detrás del Vaticano, es el segundo país más pequeño del mundo, con una extensión territorial de 200 hectáreas, la mitad de Central Park. Es una monarquía constitucional, representada por un consejo nacional elegido democráticamente. Solo dos de cada diez personas nacieron en el Principado, Mónaco, una ciudad de 40 mil habitantes, donde aproximadamente 3 mil forma parte del selecto grupo de millonarios en el mundo, para muestra un yate, cuya renta semanal alcanza los 700 mil dólares, mientras que el alquiler de un apartamento puede ascender hasta los 18 mil dólares mensuales. El 50% del ingreso del Estado proviene del IVA, el resto de monopolios gestionados por el gobierno y por particulares. En Mónaco no se pagan impuestos. La ciudad es sinónimo de exclusividad. Las principales marcas de moda y de joyería encuentran casa en la capital de lujo. Acostumbrada a ver rodar millones, es muy común que coches de alta gama no se dan el paso. El Museo Oceanográfico, la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada, el Puerto de Hércules, el Casino de Monte Carlo y el Hotel de París, son las principales atracciones turísticas de la entidad, donde el desempleo no existe. El idioma oficial es el francés, aunque también se habla italiano e inglés. La lengua tradicional, la monaguesca, es utilizada por las personas mayores y se enseña en los colegios del Principado. Y aunque no pertenece a la Unión Europea, la unidad monetaria en Mónaco es el euro. Desde la Riviera Francesa, José Sainz de Tejada y Daniel Chanona.